Somos medicina, mujeres medicina, cantando y danzando, despertando en esta vida. Somos medicina, mujeres medicina, cantando y danzando, despertando en esta vida. Crecemos siendo niñas, sabias abuelitas, mujeres creadoras, poderosas sanadoras. Crecemos siendo niñas, sabias abuelitas, mujeres creadoras, poderosas sanadoras. Corre nuestra sangre, el canto en la madre, nutriendo las raíces, floreciendo en nuestro arte. Corre nuestra sangre, el canto en la madre, nutriendo las raíces, floreciendo en nuestro arte. Bendito, suteros, portales de la vida, sanen el linaje y la historia ya vivida. Bendito, suteros, portales de la vida, sanen el linaje y la historia ya vivida. Divina Madre, creadora, abre el corazón, enséñame el servicio del amor y compasión. Divina Madre, creadora, abre el corazón, enséñame el servicio del amor y compasión. Que el sagrado femenino guíe nuestro camino, con confianza y entrega sea nuestro destino. Que el sagrado femenino guíe nuestro camino, con confianza y entrega sea nuestro destino. Reconociendo a mis hermanas, compartiendo la misión, elevando nuestras fuerzas y honrando quien soy. Somos medicinas, sagradas medicinas, cantando y danzando, despertando en esta vida. Somos medicinas, sagradas medicinas, cantando y danzando, despertando en esta vida. Somos medicinas, sagradas medicinas, cantando y danzando, despertando en esta vida. Somos medicinas, sagradas medicinas, cantando y danzando, despertando en esta vida.